hola chicos estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez sobre un vídeo que se titula carlos segundo versus itty sanchez las voces de dar el car trip en cars pero bueno antes de empezar por este vídeo vamos a explicar sobre quién es dar el kart trip dar el kart trip o mejor conocido como simplemente darwell en cars es uno de los comentaristas de las carreras para más ser exactos con la copa pistón el cual nos ha acompañado ante las tres películas de cars y ha participado como comentarista incluso antes de que el rayo maquin se haya unido al mundo de las carreras y te pasa antes de que el rayo maquin dice sido un correo novato y de hecho ha durado hasta después de para así decirlo después de haber sido el rayo maquin uno de los más veteranos de todos y eso se puede ver como no en car 3 carlos segundo bravo de la peña o mejor conocido como carlos segundo es un actor de doblaje locutor conductor y publicista mexicano nació el 16 de septiembre de 1956 y actualmente tiene 63 años sus inicios en el doblaje son en 1979 con la edad de 23 años y como ven el actor lleva 40 años en el mundo de doblaje así como lo cual a él no le faltaría nada de experiencia y se hizo conocido por ser la voz de picoro camisama y pico de macu en dragon ball goody en toy story 1 y toy story 2 rj en vecinos invasores y a dar en la primera película de car ya que lo más probable es por es por no haber llegado a un acuerdo económico no quiso seguir con el personaje en car 2 y en car 3 y si tú que y güey sánchez o mejor conocido como y si sánchez es un actor de doblaje y locutor de radio mexicano nació el 20 de julio de 1974 y actualmente tiene 45 años los inicios en el doblaje son en el año 1995 y como ven el actor lleva 24 años en el mundo de doblaje y al igual que carlos con carlos segundo el actor no le faltaría nada de experiencia y se hizo conocido por ser la voz de kowalski en los pingüinos de madascar ticoro en dragon ball zetakai hit en dragon ball super gratos en god of war 4 y a darwell en car 2 y car 3 siendo la voz actual del personaje la voz de carlos segundo como darwell es como lo mismo que hizo con goody en toy story es decir hacerle la voz muy aguda en considerando de paso que la toque tiene la voz muy grave y como se nota eso pues simple si te pones a ver dragon ball zeta y escuchas a pico hablar en cambio con itzi sánchez le da un tono como de ser más calmado pero bueno ya llegó el momento que se estaba esperando carlos segundo versus itzi sánchez ahora veremos qué voz le queda mejor a darwell en cars carlos segundo para la mitad de lo que podría ser un histórico día para las carreras o mis revoluciones están altas ya si esta emoción sigue tendrán que sacarme con grúa de la camina ha sido la estrella de dainoco por años puede darles una última copa pistón y creyó que este era su año su oportunidad de al fin salir de la sombra del rey pero lo último que esperaba era el primer novato en ganar la copa pistón y el patrocinio de dainoco bob hay una multitud de casi 200 mil autos aquí en el autódromo internacional de los ángeles las entradas están más codiciadas que un lugar para estacionarse en el centro de la ciudad el rey pop yo ya tengo mucho kilometraje y debo decirte amigo que esto es algo que jamás pensé que vería guau vaya es emocionante 199 vueltas amigo y la única que importa es esta itzi sánchez efectivamente david no puedes rodar dos metros sin toparte con alguna celebridad pero lo que todos se preguntan es se presentará hoy el verdadero rayo mcqueen oye bob ya no sé si se divierten más en la pista o fuera de ella 33 autos y un cuarto de millón de fans esperan esta intensa competencia de estrategia habilidad pero más que nada velocidad el público está ansioso por un gran día de carrera pero bueno no olvides al baño mcqueen rapidín 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 a correr considerando que inició en el último puesto no creo que lo esté haciendo tan mal está la luz verde los pits están abiertos y todo el mundo está parando no entiendo qué pasa mcqueen sólo está ahí tal vez algo le pasó esta es su primera carrera pero bueno chicos ya hemos llegado al final de vídeo y por favor díganme en los comentarios que vos crees que le queda mejor a darwin en cars la de carlos segundo que fue en la primera película o la de itzi sánchez que es en la segunda y la tercera déjenmelo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo adiós en el siguiente vídeo adiós